Te perdoné y lo volviste a hacer En serio que ya no sé qué hacer Un día estoy bien y al otro no Por ahí estás diciendo que el error fui yo Quizás a mí no me supo amar Quizás un día yo te pueda olvidar Pero cada vez que tomo te vuelvo a pensar Y siempre me dan ganas de volver a llamar Pa' decirle que quiero saber En qué falle, que me digas a la cara que no funcionó Si todo el tiempo estaba pa' vos Yo que era teo pero creí en vos Una diosa a mi religión Nadie competía con nosotros dos Me estoy quedando mami sin aire Así que vamos a darle Dale baby que se hace tarde Dime dónde yo puedo ubicarte Que la duda en mí solo tú puedes sacarme Así que vamos a darle Dime baby que se hace tarde Donde puedo encontrarte Necesito hablarte Es que tú me tienes mal Si lo hago con otra no se siente igual Extrañando tus ojos mami sin tu lunar Me falta tu risa y tu respirar No sé cuándo esto se va a terminar Te veo a todos lados al caminar Sé que dije que iba a cambiar Pero tus acciones me hicieron dudar Quizás amé a quien no se siente igual Quizás amé a quien no debía amar Quedó una herida sin sanar Te lastimaron hace tiempo atrás Yo lo tuve que pagar Y también no cumplí nada de lo que juré Y si algún día te vuelvo a ver Solo una duda me quitaré Si diste tu cien por cien Así que vamos a darle Dale baby que se hace tarde Dime dónde yo puedo ubicarte Que la duda en mí Solo tú puedes sacarme Así que vamos a darle Dime baby que se hace tarde Donde puedo encontrarte Necesito hablarte Cuando quieras tú me dices y nos vemos Los problemas resolvemos No quiero matar el sentimiento Aunque a veces quiero esconderlo Pasé muchas veces por ese lugar Donde siempre solíamos escapar Dejábamos lo malo en segundo lugar Ya no quiero perderte Si me costó una vida tenerte Vamos a disfrutar de esta suerte De tenernos los dos frente a frente Es que tú me tienes mal Si lo hago con otra no se siente igual Mami en tu latido me siento relax Me cambias hasta la forma de respirar Mami en tu latido me siento relax 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 Gracias.